A través de las redes sociales se han dado a conocer distintos materiales que muchas veces el gobierno oculta, ya que los implicados son ellos o parte de su administración en el poder que tiene el gobierno mexicano. Los Zetas, un grupo criminal, ha utilizado las redes sociales para dar a conocer un reportaje que se hizo fuera de México en donde hablan del F1, el cual hace mención que las autoridades lo dejaron libre. El grupo Los Zetas, en el narcomensaje dejado, indicaron como el video prueba que en la prensa de Estados Unidos sí sacan a la luz toda la inseguridad terrible que vive Zacatecas, pero que el gobierno corrupto de Zacatecas engaña y miente a su pueblo. Le mandan mensaje a la ministerial y a las autoridades, donde informaron, van por todos ellos que han dado golpes a Los Zetas. Los Zetas 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 Los Zetas